Ey, chafita, baja, deja de campear, quiero decirte algo importante Ni para campear sirves Hola Ve acá, chafita Ponte detrás de mí Esto es raro Mira, ahora nos curamos juntos, qué romántico Ya, dime qué quieres Chafita, ¿me pasas el ID de la tía? No la tendrás agregada Es que la tuve que eliminar hace meses ¿Por qué eliminaste a la viejita? Es que me amenazó que me iba a reembolsar Y a mí me da miedo, también me caen mal los que reembolsan Ah, caray O sea que yo te caigo mal Tú ni dinero tienes para reembolsar Tienes razón lo que dice Yo una vez reembolsé al gran suco de piña ¿Al suco, suquito? Sí, jeje ¿Qué? Si quieres luego te envío video Y este animal que jode mucho A ver, ¿qué quieren? Buenas noches ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Bombón Y yo soy Burbuja Juntos somos las chicas Chicos, ya, pónganse serios Ay, Dios mío, yo creo que estos son unos compañeres No se comporten así en frente de este papazote Papazote, ni que fuera papa Tiene razón lo que dice ¿Y eso con qué se come, cachuda? Eso no se come Yo no sé, pero creo que a esta le cuesta hablar Pero tú sí eres comestible No digas macadas, Mary Jane Comestible, yo mejor cómete este Eh, digo, cómete mi banana A mi amigo Andresito le gusta mucho Casura, ya yo me voy Se ve que este está bien menso ¿Cómo que menso, cachuda, sucio? A veces los jugadores de Free Fire me sorprenden mucho Amigos, 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 amigos ¿Se acuerdan que Andresito se puso el nombre de una mujer? No Yo le dije que se ponga ese nombre Pero no confiaba en que podría conseguir ningún diamante Ay, ajá Y no, no consiguió ningún diamante Consiguió dos cuentas Tiene una que se llama Andresito Cachudo Y tiene otra que se llama Andresito Millonario Y estoy muy impresionado Yo también quiero dos cuentas Así que para esta misión Tengo pensado varios nombres para ponerme El primer nombre es La Chafita de Cola Grande y Buen Corazón O la segunda La Yasuri Chafita Mete Cuchillo Sacatripa Perfecto Esos son unos increíbles nombres Aunque muy largos, la verdad Ya sé, el comentario con más likes me pongo ese nombre Eso sí me interesa Recuerden que tiene que ser encantador Sí Amigos, ya sé el nombre que me voy a poner No más, otra vez Me llevan invitando desde hace rato Yo no sé si les gusto Otra vez ustedes ya díganme qué quieren Te venimos a presentar No una chacalita Sino una chacalona Eso sí me interesa Hola papito, ¿eh? ¿De repente no tienes la hora? Eh, no, no tengo Británic, ¿qué te acabo de decir? Ya, ya, ¿eh? ¿Qué traza papito? Uy, qué lindos tenis traes Seguro son de los caros Toma todo mi dinero Presiento que algo malo va a pasar Nel, ¿cómo crees? Conmigo te la vas a pasar muy seguro A mí el barrio me respalda Ah, caray Al menos esta sabe hablar Como que eso ya me va gustando Pero eso sí te digo Yo soy bien celosa Y donde te vea Con una de esas changas resbalosas Ese mismo ratito Te voy mochando tu crayola ¿Qué? ¿Cómo? No, no, mi crayola El amor no es para mí Amigos, ya encontré La medida exacta de este banano Ya me están hartando estos De nuevo ustedes Ya dejen de moles Ay, pero qué chacalita tan hermosa Para eso te invitamos Para presentarte a este princeso Eh, princesa, princesa Por fin una que se baña Acéptame la soli preciosa Regalada Es una regalada Como las que me gustan Ah, caray Ahora que lo pienso huele a piña Tienes razón lo que dice Dime, bebecita ¿Cómo me puedo ganar tu amor? Nunca he tenido el hip hop ¿Me prestas tu cuenta? Sospechoso ¿No les parece? Tengo una idea Yo te presto la mía Si tú me prestas la tuya No encuentro fallas en su lógica Está bien Pero tú primero Ok, te la voy a pasar solo a ti por privado Le mandé solo porque se ve que es una cachuda de confiar Ay, el amor Caíste, chicos Aquí está la cuenta ¿Pero qué? Ya me harté Suco desgraciado Se te va a podrir esa piña con esta rem... Andresito, ¿qué hacemos aquí? Tú tranquilo, jejo chafita Pero hace frío Abre los ojos Ay, ¿pero qué hacemos otra vez aquí? ¿Recuerdas que la anterior vez funcionó? Sí, pero... Andresito ¿Qué? Ya lo domino, Andresito ¡Perfecto! Si te acuerdas de ella otra vez Yo creo que te puedes convertir nuevamente Andresito, es que yo ya la superé ¿Estás seguro? Sí, Andresito Ahora me llueven las chacalitas Ah, caray Pero todas tienen palanca Tienes razón, lo que dice Podrías intentarlo Está bien, lo intentaré, Andresito Sí, se puede Sí, se puede A ver, me voy a acordar de esa sucia Cuando me rechazó Baby ¿Pero qué? ¿Y esto? Andresito, ¿y esta pendejada? Tienes una colota, jejo chafita Vuelo a pescado Lo intentaré de nuevo Con esta transformación Les dejaré con los pelos de puta Ahora, ¿qué tal? Te ves de pelos, jejo chafita ¿Te crees muy gracioso? No te burles de mí Me estás tomando el pelo ¿Pero de dónde? Hola, chicos ¿Otra vez tú acá? Ya sé que se preguntan ¿Por qué soy una cachuda quemada? Qué rico, ¿eh? Bueno, pasaron cositas En el video de Andresito Andresito, mira Pero que ven mis oídos Si no hablaras yo sí me la creo Tienes razón lo que dices Dame diamantes Ah, caray ¿Pero cómo? Sí, Andresito, dame diamantes Pero no importa Vamos a aprovecharla Yo vi que Andresito decía Que una cachuda tiene suerte Eso es verdad Miren este rico evento Si es verdad lo que dice Andresito Tiene que salirme a la primera Voy a eliminar estos dos A darle A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Ay, qué pasa Con que las cachudas cochinas Y tienen suerte Pues sí, güey